¿Quién irá abriendo caminos? ¿Quién irá a los que están desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? Pues al niño que está solo y sin hogar Esperando que le vean Hombres de valor necesitan Dios Hombres de valor esforzados Hombres de valor Que cumplan promesas Que sigan la ruta mirando a los ojos De su salvador Hombres de valor A la humanidad Hoy aquí Asumo ese reto Asumo ese reto Y me entrego completo A la causa de Dios Hombres de valor Hombres de valor Necesita Dios Hombres de valor Esforzados Hombres de valor Hombres de valor Hombres de valor Hombres de valor Esforzados Esforzados Hombres de valor 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 Hombres de 흥 reflejados Hombres de valor Hombres de valor Hombres de valor Hombres entregados ¿Quién irá a esos Dios? ¿Quién irá a esos teams? Causa del Señor.